Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo, bienvenidos a Recetas del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde la Ciudad del Sol, Laura Ayelo. Laura, ¿lista para la parrilla? Sí, gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí con tu audiencia, gente de éxito. ¿Qué tal? Laura Ayelo es coach integral, guía y apoya a mujeres ejecutivas que están en procesos de transición tanto en la parte personal como la profesional. Creadora de la marca comercial In-House Coach, plataforma de coaching negocio B2B. Laura, amiga, bienvenida a Recetas del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo, algo que la mayoría de la gente no sepa de Laura, de la mujer, de la amiga. Si cantas en carioca, comes arañas, bailas, twerk, qué sé yo, queremos conocerte, amiga. Ay, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. A ver, yo soy una persona que he estado en proceso de reinvención prácticamente toda mi vida. He pasado del mundo corporativo al mundo del emprendimiento y creo que una de las cosas que me definen son la pasión y el entusiasmo. Me gusta también mucho disfrutar la vida, me gusta caminar al aire libre, me gusta muchísimo ir a la playa, montar bicicleta. En fin, eso es un poquito, yo creo, de lo que yo soy. Y sí, estoy aquí para aportar en lo que pueda. Aparte de eso, escucho ese acento muy familiar, ¿verdad? Tú eres venezolana, ¿correcto? Sí, sí, nací en Caracas, venezolana. Caracas, Venezuela, o sea que somos paisanos, amiga. Qué bueno. Yo soy mecarucho. Mecarucho, ¿y eso qué es? Sí, merideño, caraqueño y maracucho. O sea, nací en Caracas. Estuve ahí como 10 años, unos cuantos más en Mérida, después unos cuantos en Maracaba, así que tengo una mezcla, ¿no? Mecarucho, merideño, caraqueño y maracucho. Es una mezcla allí, ¿no? Qué interesante. Me encanta. Ahora, Laura, antes de empezar acá con tus historias, ¿verdad? Que nos traigas y comentemos toda tu jornada así de emprendimiento. Quería invitarte un poquito al pasado. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, amiga? Ay, qué rico. Bueno, mira, mi mamá hacía un pabellón criollo divino, que el pabellón criollo es el plato típico venezolano, que es carabata negra, arroz, carne mechada y plátano. Mi mamá es española y también hacía una empanada gallega que todos los cumpleaños le pedía. Y no puedo dejar por fuera a mi papá, que era un excelente parrillero. Le encantaba hacer parrilla y las hacía deliciosas. ¡Guau, amiga! No te culpo. Qué rico todo eso. ¡My goodness! Ahora sí, Laura, ya bien alimentados con todo eso que nos acabas de comentar. Entremos a tus neuronas de emprendedora, de mujer de negocios. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza, el área con la que puedo generar más impacto y que me ha llevado hasta este punto de éxito en mis negocios es esta. Mi magia está aquí, lo mío es esto. ¿Qué sería? Yo creo que la pasión, la resiliencia y las ganas de hacer cosas nuevas. Eso es algo que me ha motivado siempre desde el principio. Es como cambiar esquemas, el status quo. Soy una persona que le gusta mucho cambiar, innovar. Entonces yo creo que esa fuerza es lo que me lleva, esa creación de cosas nuevas. Y es lo que necesitamos hoy en día, ¿verdad? Porque la innovación, estar abiertos al cambio, flexible además. Aquellos que a lo mejor estaban tan rígidos después que vino cosas que no podemos controlar, como por ejemplo la pandemia, y se mantenían rígidos, salían totalmente del huevo. Ahora, Laura, para que gente de éxito conozca un poquito más tu ecosistema, ¿en qué consiste exactamente tu modelo de negocio? ¿A quién ayudas específicamente tu target, tu cliente perfecto? ¿Y cómo traduces todo lo que haces para generar ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Bueno, tengo dos modelos negocios. Por una parte, tengo mi marca personal, que sería una fuente de ingresos, y la segunda es una marca comercial. En la marca personal es un negocio en el que yo pues apoyo a las personas a través del coaching individual, ya sea coaching de vida, coaching ejecutivo o coaching de carrera. Mi target son mujeres, sobre todo mujeres ejecutivas, pero también atiendo hombres. A veces me llegan hombres y para mí, obviamente, el coaching es un proceso muy bonito en donde yo puedo apoyar a quien estoy. ¿Por qué transiciones? Bueno, porque yo pues primero en mi carrera como coach, me lancé como coach de divorcio, hablando de innovación, fue una de las primeras coaches en Latinoamérica que empezó a atender el tema del divorcio. Y el otro modelo de negocio es una marca comercial, y la defino así porque yo tengo una plataforma de coaching y vendo coaching ejecutivo, coaching de well-being y coaching de carrera a grandes organizaciones, organizaciones pequeñas, medianas y grandes también, o sea, grandes corporaciones. A través de la plataforma tengo un grupo de coaches que trabajan conmigo en estas diferentes áreas y también tenemos capacitaciones, tenemos outplacement, tenemos herramientas para dar a las corporaciones, herramientas para el well-being y el bienestar de los empleados. Entonces, como ves, son, bueno, dos áreas bastante diferentes. Entonces, ¿cómo entra el dinero? Bueno, el dinero viene a través de la venta y el mercadeo. Por un lado, es un mercadeo y una venta más directa a individuos y por el otro, el dinero entra a través de la venta a organizaciones, ventas a empresas, a través de ofrecerles este servicio del que te acabo de mencionar. Ahora, fíjate, hablando del coaching de las empresas, de grandes empresas que mencionabas y también los de marca personal, en estos dos en particular, cada vez que te buscan, ¿verdad? Que buscan la ayuda, el apoyo, la solución a su punto de dolor con Laura Ayelo, empiezas a ver, obviamente, unos esquemas que se repiten, ¿verdad? De tantas personas, de tantas compañías, hay como cosas que se repiten. ¿Cuál crees tú o cuál has observado que es el punto de dolor más frecuente que te manifiestan estas corporaciones cuando buscan tu ayuda? Exactamente, ¿por qué te buscan? Sí, bueno, hay muchos puntos de dolor. Hay uno, por ejemplo, el ser líderes efectivos, líderes que empoderen a los equipos efectivamente. Entonces, hay esa constante situación de entender si tú realmente ser el mejor líder que puedo llegar a ser. Y dentro de ese proceso se trabajan muchos procesos como el ser realmente confident, o sea, ser el realmente sentirme seguro de mí mismo, de mi liderazgo, de lo que hago. Se trabajan temas de comunicación efectiva, se trabajan temas de relacionamiento entre empleados. Es decir, es tan diverso. Lo bonito de trabajar con empresas es que el coaching ejecutivo es tan potente que definitivamente ayuda con el performance, o sea, con la productividad de los empleados. Y la gente empieza a sentirse mejor porque empiezas a solucionar problemas, empiezas a solucionar miedos, creencias limitantes, empiezas a solucionar un montón de cosas que de no ser por el coaching, porque qué es lo que sucede? El coaching es un proceso muy individual. Entonces tú vas directamente con el empleado y trabajas con el empleado lo que él exactamente necesita. Y al resolverlo, tienes a un líder o una persona que trabaja para un líder que está mucho más empoderado y mucho más seguro de sí mismo. Y por lo tanto, es unstoppable. Unstoppable. Esa palabra me gusta. Ok. Y fíjate, una vez que formas un líder dentro de tu organización, obviamente para el dueño de la organización es genial porque es un ente, ¿verdad? Que es como prácticamente un representante de la compañía en sí que puede tomar mejores decisiones porque se siente más seguro, ¿verdad? Importante. Ahora, hay duda, ¿verdad? Si se creen o no buenos líderes. Mencionabas eso. ¿Hay algún dato en particular, específico, algo muy práctico que pueda llevarse alguno de estos líderes o alguna de estas empresas para que se lo den a sus líderes de cómo en efecto empoderarse y creerse y ser líderes, buenos líderes? Sí, hay dos elementos. Uno está el tema de la comparación. Primero está el síndrome del impostor y la comparación exagerada cuando te estás comparando constantemente en donde deberías estar o te estás comparando con gente más arriba de la organización, lo cual si lo haces de una manera productiva y efectiva para tú empoderarte y para continuar creciendo está bien, pero muchas veces lo haces contrariamente y te estás atacando constantemente. Entonces esto no te ayuda y eso es lo que yo precisamente apoyo a los líderes a darte cuenta de que sabes de que eres suficiente, de que tú tienes muchísimo valor en la organización, de darte cuenta y darte muchísimo valor a ti. Yo observo que hay muchísimo desvalor. Nosotros no nos damos cuenta, pero creo que el desvalor es algo que está como muy afianzado en nosotros y entonces recobrar el valor y darte el valor es algo que ayuda muchísimo. Esto es en lo que yo ayudo y en lo que, bueno, si puedo dar un mensaje es reconecta con tu valor y lo que tú vienes a dar a las organizaciones porque tienes mucho valor. Me encanta esa. Ahora, hay otro tema bien clave que mencionaste también, es la marca personal. Cuando te vienen a buscar, a pedir tu ayuda con respecto a la marca personal, que pues últimamente ha tenido muchísimo más relevancia y se habla de la marca personal en todas partes. ¿Cuál has visto que es el punto de dolor más frecuente en esa dirección? Bueno, es variado. Por lo general son personas que me llegan que están pasando por una transición y no tienen claridad y necesitan lograr claridad y un plan de acción para lograrlo. Esa transición puede ser a nivel personal que se están divorciando, puede ser que se están cambiando de país, puede ser que quieren, sabes, crecer en la organización, puede ser que se quieren cambiar de empresa y no saben cómo hacerlo porque tienen 10 o 15 años en la misma empresa o puede ser que quieren precisamente brincar de estar en el mundo corporativo al mundo del emprendimiento. Entonces, como yo ya he estado y he salido y he entrado del mundo corporativo y del emprendimiento, pues conozco bastante este mundo. Entonces esos son los puntos de quizás de mayor inflexión, de sentir que quieres un cambio en tu vida, de que quieres hacer algo diferente y no sabes cómo hacerlo. Entonces vengo yo como coach y los ayudo a encontrar esa claridad y un plan de acción para lograrlo. Y dentro de ese plan de acción, una acción práctica específica que se puedan llevar de Laura en esa dirección. ¿Cuál sería? A mí me ha ayudado mucho, te soy sincera, desde el principio tener a mi coach, tener un coach que me oriente, que me ayude a darme cuenta de mis miedos, de mis creencias limitantes, a darme cuenta de inclusive de las cosas que voy logrando en el camino, porque a veces vamos logrando cosas y ni siquiera nos detenemos a decir oh my God, o sea, logré esto. Entonces yo creo que tener un coach es muy importante y también un mentor. Buscarte un mentor, alguien a quien tú admires. Yo por lo menos tengo una gran mentora que es una mujer de negocios que tiene una empresa aquí en Estados Unidos de 2.000 empleados y ella ha sido una persona que me ha ayudado mucho, sobre todo ahorita en esta nueva fase que estoy con mi marca comercial, con mi nueva empresa, a ayudarme y decirme Laura, los primeros dos años son difíciles, pero si lo superas, you made it, o sea, lo lograste. Entonces tener un mentor me parece que es increíblemente poderoso también. Gente de éxito, escucha las palabras de Laura Ayelo. Es pura proteína mental de emprendimiento, sobre todo en esta parte de que, fíjate, hasta los cirujanos necesitan de otro profesional para que los intervengan. Cualquier boxeador necesita un coach y saben todo de boxear, pero necesitan uno que esté allí al lado. Todos necesitamos a alguien que nos mantenga alineados con nuestra meta para que sepamos que hay ciertos límites que muchas veces por naturaleza tendemos a salirnos de allí y desenfocarnos, que es tan fácil hoy en día. Ahora, Laura, te pregunto esta. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo llegaste a esto del coaching? Porque has entrado, has salido, has vuelto nuevamente al mundo corporativo. ¿Tú recuerdas el momento de inflexión? Algo que sucedió. Dijiste, lo veo claro, esto es lo mío. Se siente que me va, que va conmigo. ¿Tú recuerdas ese momento? Lo recuerdo clarito porque fue uno de los momentos más oscuros y difíciles de mi vida. Yo pasé por un segundo divorcio, que un segundo divorcio yo creo que es peor que el primero, porque tú le pones todas las ganas, el entusiasmo y sabes que este sí, que ya sabes, aprendiste de los errores del primero y vas al segundo con todo y resulta ser que no fue así. Entonces, en ese momento fue cuando de alguna manera llegó a mí una nueva misión de vida. Yo me divorcio, pero también me di cuenta de que estaba pasando por una crisis profesional y me divorcio no solamente de mi ex esposo, sino que me divorcio también del mundo corporativo. Y ahí es cuando empieza el mundo del coaching. Me certifico como coach, pero llegó a mí mi misión. Yo estaba en mi proceso de sanación de mis heridas emocionales por la separación y el divorcio y llegó la misión que fue, o sea, lo escuché clarito, sanar corazones rotos, heal broken hearts. Me llegó, de hecho, fue en inglés y allí fue cuando yo dije, wow, es verdad. O sea, yo quiero utilizar el coaching y conseguí un nicho en ese momento tan difícil de mi vida. Conseguí el nicho y dije, este es mi nicho. Y de allí pues arranqué, monté mi marca personal, mi website, escribí un libro que está online, que lo pueden bajar, está en mi página www.laurayelo.com. Hice cursos, en fin, la verdad es que se me abrieron muchos caminos. Ese fue como que mi primer momento eureka, pero después hubo un segundo, porque yo estuve varios años haciendo eso y después me di cuenta que mucho esfuerzo hacía para ser coach de divorcio y la vida me iba jalando de regreso al mundo corporativo. Es decir, mientras más esfuerzos hacía yo para promocionarme a nivel del coaching de divorcio, radio, televisión, giras de medios, la gente me seguía buscando más para el coaching de carrera, para el coaching ejecutivo, me llamaban para consultorías de recursos humanos. Y llegó un punto, Alex, que yo tuve que rendirme y decir, ok, yo tengo que entender las señales de lo que la vida me está diciendo. Y la vida me estaba diciendo es, ve hacia el mundo corporativo. Y allí fue cuando empecé a hacer menos coaching de divorcio y me empecé a meter más en el mundo corporativo y me reencontré y me volví a enamorar del mundo corporativo. Y allí fue en donde me encontré sanando organizaciones. Es decir, mi misión evolucionó de sanar corazones rotos a sanar organizaciones, porque cuando tú haces coaching internamente en una organización y ayudas a una persona a evolucionar sus miedos, sus creencias limitantes y ser una mejor persona y un mejor líder, estás también sanando la organización de los problemas que tiene la organización. Entonces ha sido muy bonito reencontrarme con ese proceso. Ahora, fíjate, entras en esa bolita de nieve que va creciendo, va creciendo. Finalmente diste, hizo un clic perfecto cuando lo conseguiste. Wow, este coach de negocios que se genera además en otras ramificaciones y todo eso. Y viene esa montaña rusa del emprendimiento de altos y bajos momentos dulces, otros amargos, otros picantes, de todo tipo. Porque aquí se experimentan todos los sabores. Pero los amargos en particular, no por drama, sino los amargos en particular, que también lo necesita el cuerpo, el sabor amargo, nos trae grandes lecciones. ¿Hay algún momento así? Y déjame desglosar un poquito esto de lo amargo. Pueden ser metidas de patas, como decimos nosotros, cosas que yo no hubiese hecho hoy, que hice en algún momento. O alguna situación con algún empleado, con algún socio, con algún fijo, con el contador, los taxes, qué sé yo, que haya tenido un sabor amargo, pero te haya dejado una gran lección. ¿Hay una historia así que quieras compartir? Sí, cuando yo arranqué con el nicho del coaching de divorcio, es un nicho un poco retador, porque las personas están pasando por sus procesos de divorcio y a veces no tienen la claridad de entender la necesidad tan importante de tener un coach a su lado para orientarlos en este proceso. A veces yo tenía suficientes clientes y a veces no tenía tantos clientes. Y me vi en un sub y baja de a veces tener suficiente dinero para pagar las cuentas y a veces no tener suficiente dinero. Y cuando no tenía suficiente dinero, tuve que pedir prestado a mi familia, me endeudé y eso fue un momento bastante amargo porque a mí no me gustan las deudas. Bueno, creo que a nadie, pero yo tengo una adversión a las deudas y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo estoy yo llegando a este punto? Y empecé a hacer algo que a mí me ayudó muchísimo porque yo veía mi cuenta de banco y yo decía, ok, este es el monto de mis deudas. Y yo decía, yo sé que este monto de deudas en algún momento, no solamente lo voy a pagar, sino que ese monto se me va a convertir también en savings, se me va a convertir en ahorros y yo sé que lo que estoy viendo ahorita, que tanto me presiona, se me va a convertir. Y ese ejercicio de visualización, Alex, me ayudó muchísimo porque efectivamente lo logré. O sea, en un lapso de dos años yo pude pagar mis deudas, pude pagar mis tarjetas de crédito y adicionalmente tuve la oportunidad de volver a ahorrar también. Entonces eso me ayudó muchísimo a tener esa resiliencia, a seguir confiando en mí, a saber que a pesar de ese momento tan, tan incómodo, yo pude salir adelante y pude revertirlo inclusive en positivo. Eso me parece genial. Ahora estoy seguro que gente de éxito, algunos que se vean a lo mejor identificados con esa historia, dice, wow, Laura, ¿cómo lo hago? Yo también mencionabas visualizarse, pero lo hacías de forma sistemática, meditabas en la mañana o formabas parte de algún tipo de ritual que practicabas que eventualmente te llevó en esa certeza de que ibas a pasar de plano A al plano B en esta realidad económica? Bueno, la meditación siempre ha sido parte de mi vida. Yo hago meditación porque tengo una mente increíblemente activa, entonces voy a mil por hora. Entonces una cosa que también he aprendido es tratar de balancear mente, cuerpo y espíritu y también balancear mi vida personal y mi vida profesional, porque lo que me sucede es que yo soy tan apasionada que puedo trabajar demasiado y no me doy cuenta que entonces puedo llegar a un burnout, que de hecho tuve un burnout y me he dado cuenta que precisamente es mantener el foco. O sea, tener como esa certeza de que Dios también te está guiando, de que las cosas, todo lo bueno y lo malo que te pasa, te están guiando para un higher purpose, para algo que va más allá. Y también una de las cosas fue en algún momento yo solté el control. O sea, yo dije, ok, yo estoy empeñada en ir hacia acá, pero es que la vida me está jalando para el otro lado. Y dije, ok, ya, o sea, vamos a ir hacia donde la vida me está llevando. Y eso no significaba que me estaba rindiendo o que yo no estaba continuando mis sueños, sino que también entendí que a veces los sueños o los mismos negocios se van reinventando. De hecho, hoy en día, si tú me preguntas hace seis años, siete años, perdón, hace ya casi ocho años, cuando yo arranqué lo de coaching de divorcio, si tú me dices que hoy en día yo tendría una empresa que es una plataforma de coaching, que estoy trabajando, tengo 25 coaches en mi plataforma, jamás me lo hubiera imaginado porque yo estaba divorciada del mundo corporativo. Entonces es también, sabes, entender que a veces hay que ser flexible, para poder navegar y ver hacia dónde la vida también te va llevando. Yo sé que no es fácil, se dice fácil, cuando estás en el momento de tensión no lo ves, pero yo creo que hay que estar muy atento y es por eso que la meditación ayuda tanto a encontrar ese espacio de silencio para reconectar con tu yo interior. Tremenda lección ahí. Ahora, Laura, así como hay momentos amargos, también hay momentos muy sabrosos. Y a lo largo de tu carrera, en tu negocio, en tu emprendimiento, del coaching y ayudar a tanta gente y organizaciones, estoy seguro que hay algún momento en particular dentro del negocio que digas, wow, Alex, la hice o que te ilumina la sonrisa de oreja a oreja, porque increíble que haya sucedido esto en tu negocio. ¿Hay uno así que quieras compartir? Por supuesto. Cuando fue mi marca personal, cuando llegó mi primer cliente, cuando la gente, hay una persona que confía en te contrata, ese momento nunca lo olvidas. Es un momento demasiado dulce. Y más recientemente con mi nueva empresa, cuando la primera empresa me dijo que sí y nos contrató y ya tengo la plataforma andando, tengo asignados coaches y ya ves cómo empieza a operar. Y la empresa te dijo que sí, fue un momento demasiado dulce. De hecho, bueno, abrí con mi esposo una botella de vino, celebramos, porque yo creo que también es muy importante celebrar esos momentos cuando llegan, no dejarlos que pasen por debajo de la mesa. Y otro también, cuando abrí mi oficina recientemente, tener un espacio en donde tú dices, Conchale, esta es mi oficina, ya no trabajo desde la informalidad de la casa. Llegar a la oficina y sentir que es algo tuyo, que es una extensión de ti, de tu proyecto, eso también me pareció muy, muy enriquecedor y muy bonito. Se me enchina la piel y esta alegría que tú mencionas de esa primera persona que creyó en ti. Fíjate, he escuchado tantas historias, ahora vas a ver de mil entrevistas con gente brillante, emprendedores exitosos así como tú. Y muchas veces mencionan, pero es que hubo una persona que creyó esto, esto para algunas personas y dice, mira, todo lo que invertí, todo el tiempo que le puse y solamente se inscribió una. Yo le digo, sabes que todas las ventas grandes del mundo empiezan con la primera venta, ¿verdad? Así que es un momento más bien de celebración, como dices tú, porque si lo hizo uno, significa que lo puedo hacer dos veces, lo puedo hacer tres veces, multiplicarlo y llevarlo como dice Tenex, ¿verdad? Como cardón. No, y lo otro es ver qué te funcionó con ese cliente. Claro. Para mí es muy importante también hacer la reflexión, qué me funcionó con ese cliente que puedo replicar para atraer más y qué es lo que no me ha funcionado con otros. Eso también ha sido un aprendizaje. Esa reingeniería. Ahora, te pregunto, Laura, ¿te gusta el picante? Depende. Depende. ¿Cuál tipo de picante? El picante en la vida. El picante en la vida sí me gusta. ¿El picante en las entrevistas? También me gusta. ¿Te gusta? Bueno, estás en el sitio indicado, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Laura, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad que no se te da muy bien en los negocios? El tema de la contabilidad. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su iniciativa, con su idea de negocio, hoy en día para Laura Ayelo, ¿quién sería? Tengo a Ismael Cala y a mi papá y a mi mamá. Genial. ¿Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, validada por ti, que probablemente no conozcamos, pero que quieras asegurarte de recomendar a gente de éxito? Tengo como cuatro. Dílas, di las cuatro. Tengo Salesforce, QuickBooks para el tema de la contabilidad, a nivel de marca personal, Canva, que es para el tema de postear en Instagram, y CapCut, que es para hacer las ediciones de los videos y poner en los captions. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora? Tienes que continuar intentándolo, ser resiliente. Si superas el segundo año, lo lograste. ¿Tu siguiente gran paso? ¿Cuál es? Posicionarme como conferencista internacional en temas que son importantes para mí, como el divorcio laboral, el burnout y también el futuro del coaching. ¿Tu hábito de oro? El balance, no desbalancearme, no irme mucho ni para la parte de estar demasiado relajada, ni demasiado estresada, no trabajar demasiado. El balance para mí es mi regla de oro. ¿Libros? ¿Alguno que te haya impactado que quieras recomendar? Un libro viejo, pero me parece muy interesante, que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De Dale Carnegie. Un libro bien interesante. Es a nivel de negocios para influir, sobre todo cuando estás trabajando en ventas. Y Eckhart Tolle tiene un libro de, se llama en inglés A New Earth. Creo que es el nuevo mundo que a nivel espiritual me parece muy importante porque te ayuda a estar en momento mindfulness. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Laura, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito, lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué será lo que hay allí en esas neuronas? ¿Cómo lo haría? ¿Y cómo lo hace? Como decía la canción, ¿Cómo lo haría Laura? Entonces, imagina por un momento que algo, como tantas cosas que no podemos controlar, llega y se lleva al negocio de Laura a hielo. Chao, goodbye, sayonara, nos vemos. Pero no se lleva, obviamente, tu preparación, estas conversaciones, tu libro, toda la personalidad y el criterio que has logrado esculpir en tu persona como emprendedora hasta este punto. O sea que con eso en tu haber y un lienzo en blanco frente a ti para aplicar todo lo que sabes hoy, tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si Laura a hielo emprende hoy nuevamente. ¿Qué harías en esos 30 días? Primero que nada, antes de los 30 días tienes que recordar que es importante prepararte, sobre todo ahorrar y tener un colchón de tal manera de que si los primeros meses no estás produciendo, tengas allí un guardadito que te ayude. Luego me parece muy importante tener un coach, una persona que te guíe y te oriente, sobre todo con la claridad de tu business plan. Tienes que saber qué es lo que estás haciendo, a quién le estás vendiendo, identificar tu target, quiénes son tus clientes claves, cómo vas a vender. Eso me parece sumamente importante. Otra cosa, una buena idea no necesariamente es un buen negocio. Entonces tú tienes que tener claridad a nivel educarte e investigar que realmente tu idea pueda convertirse en un buen negocio. Entonces a mí me parece fundamental que te eduques e investigues y es por eso que hacer un business plan es increíblemente importante. Y si vas a hacer algo que ya otras personas están haciendo, revisa también cuál es tu ventaja competitiva, cómo te estás diferenciando tú de otras personas que posiblemente están haciendo algo parecido. Y trabájate tus miedos y tus creencias limitantes. Por eso es tan importante que tengas un coach acompañándote para que te ayude en esos momentos en que te bajas, porque a veces vas a tener momentos de mucha motivación y vas a tener semanas en que estás así como desanimado, desmotivado y para eso está el coach allí para acompañarte en tu proceso. Entonces yo creo que esta es mi receta del éxito, Alex. ¿Qué tal, gente de éxito? Ahí está la receta completa de Laura Aiello. Laura, estoy seguro que no solamente yo, sino mucha gente de gente de éxito va a querer continuar esta conversación contigo, aprender más de ti, entrar en tu ecosistema, verdad, escudriñar allí en tus neuronas. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo posible, verdad? De entrar y conectar con Laura. Luego, una frase de éxito que te guste, amiga, y nos despedimos. Claro que sí. Bueno, me pueden contactar por mis redes sociales, en Instagram, estoy como soy Laura Aiello, A-I-E-L-L-O y mi teléfono es más uno, siete, ocho, seis, nueve, diez, cero, dos, once. Me pueden escribir por mensaje de texto sin problema. Y mi frase de éxito es que la que se me viene a la mente es que todo pasa, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, si estás en un momento difícil, en este momento va a pasar. Y si estás en uno bueno, también va a pasar. O sea, la vida es cíclica, la vida son momentos. Disfruta y atesora los buenos momentos y los momentos que no son tan buenos, sácale el aprendizaje que tengas, que tenga para ti. ¿Qué tal, Laura? Amiga, un gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Toda tu jornada y todas esas historias súper emocionantes. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey, ¿verdad? Hasta donde estás allá en la ciudad del sol, en Miami, Florida, te envío un abrazo de oso, amiga, con toda la mejor vibra. Que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí, Alex. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias, Mil. Gente de Éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Laura Ayelo. Y si es así, no lo dejes para mañana. Compártelo ahora mismo desde tu teléfono, tu tablet, tu computadora, con un buen amigo, con un emprendedor, con alguien que esté lidiando con esto del divorcio corporativo o personal que entre en esta línea de contenido que manejó Laura Ayelo en el día de hoy. Y sobre todo, gente de Éxito, llénate de inspiración los siete días. Será hasta mañana. Estuvimos contigo Laura Ayelo y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de Éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.